hermanos y amigos bendiciones a cada uno de ustedes le damos la bienvenida al canal de los nuevos de sion y queremos compartirle un arreglito un adorno de 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 guitarra en el tono de la que se escucha muy bien me han pedido tutoriales de adornos la verdad que hemos subido muy pocos y este adorno me parece que lo hacemos en el tema de en el olvido que está aquí mismo en el canal usted puede buscar ahí los vídeos y lo va a encontrar ese tema en el olvido que va en este ritmo y el adorno va así así va el adorno y lento se escucha así sería más o menos así comienza ojalá se mire bien espero que se mire bien que se mire clarito para que para que lo puedan hacer lo pueden repetir ahí el vídeo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo lo voy a tratar de hacer de nuevo a ver si me acerco aquí un poquitito a la cámara comienza aquí es la primera suelta esa es la segunda suelta si se dan cuenta es tercera y segunda lo que pasa es que en esta parte va con paradas el acompañamiento la guitarra que está acompañando y el bajo que están acompañando el bajo eléctrico hacen paradas al mismo tiempo es más o menos así como se escucha bueno practiquelo la verdad es que la verdad es que de eso se trata la clave es practicarlo yo hasta me siento de pronto un poquito empolvado como que le falta le falta le falta ligereza pero practicando se logra se logra perfeccionar que se escuche clarito que nos que salga a tiempo en comienza a tiempo termina a tiempo etcétera y yo quiero decirle si usted está aprendiendo al requinto o ya lo conoce más o menos bien y está aprendiendo hornos nuevos pues hay que hay que entender una cosa los requintistas debemos entender una cosa nosotros debemos de darnos el tiempo para ensayar aparte del tiempo que ensayamos con el grupo porque ahí es donde se hay la creatividad se saca algo nuevo se practica las suficientes veces para dominarlo entonces es muy importante que nos demos ese tiempo eso es clave es determinante ya cuando usted tenga mucha experiencia y ya mucha habilidad en los dedos pues hay adornos que los va a hacer rápido los va a aprender y no va a ocupar de tanta este práctica para que salga bien pero la clave es la práctica y la persistencia así que ánimo mis hermanos no se desanime échele ganas pronto pronto esas corditas van a sonar muy bien muy profesionales y va a alegrar la vida de los que le escuchan recibo un saludo a sus hermanos los nuevos de Sion estamos pendientes